hola on y carnales de anime en go en cómo están y bueno este es el primer resumen de te promise neverland en 10 minutos podré hacerlo bueno la historia comienza en un orfanato donde hay niños obviamente todos ellos de entre 3 a 12 años todos son muy felices juegan juntos estudian juntos comen juntos hay una señora llamada isabella la cual se encarga de cuidar a los niños y todos la llaman mamá todo muy bonito a simple vista pero este orfanato no es lo que aparenta es algo así como una novia no sabes lo que es en realidad hasta que la conoces pero voy a ver y tú no tienes novia y nunca tuviste una la cuestión es que este orfanato guarda un oscuro secreto ya que en realidad estos niños son criados para que unos monstruos se coman sus cerebros este orfanato es una granja de niños obviamente los niños no lo saben bueno no lo sabían hasta cierto día cuando se llevan a con y supuestamente para adoptarla esta niña se olvidó su pelucha ray les dice a enma y norma que se lo lleven lo hacen y se enteran de la cruel realidad con y está muerta y muy pronto será devorada su supuesta madre solamente los mira como ganado y ellos serán los próximos en ser devorados estos dos están escondidos y de milagro en serio no sé cómo carajos logran salir sin que nadie los vea pero dejan atrás el peluche de coni y la madre pues no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar estos niños están totalmente traumados norman quiere escaparse con enma no diré nada pero emma dice que no todos tenemos que escapar demonios al día siguiente mientras piensan en una forma de escapar raya aparece ellos no quieren decírselo todavía pero terminan haciéndolo y por qué no me lo dijeron desde un principio a ya sé querías escapar te con enma y pero no mira quiero que todos nosotros escapemos absolutamente todos y pueda que muramos en el intento le entras ustedes están idiotas me agradan le entro y este sería el trío de protagonistas infaltables en cualquier shonen ellos buscan una forma de escapar con los demás niños la única forma es atravesar un muro que los rodea pero para su mala suerte todos ellos llevan transmisores en las orejas y isabela mediante un radar fácilmente puede encontrarlos agreguemos le que aparece esta tipa la hermana caro la cual será algo así como un ayudante para isabela y es una revienta pelotas por naturaleza bueno nuestros protas entrenan a los niños mediante juegos para un futuro escape la hermana caro el se entera que hay niños que saben la verdad ya que isabela se lo dijo esta tipa quiere ser mamá y para conseguirlo quiere deshacerse de isabela y es por eso que está detrás de los niños para descubrir quién de ellos sabe la verdad y delatar a isabela ante la organización ya hablaré de la organización más adelante la cuestión es que la morena quiere ser la nueva mamá de este orfanato norman dice que escaparán en 10 días cuando ray logre desactivar los transmisores y es por eso que deciden contarle la verdad a otros niños nuestros protas se cuestionan cómo carajos los vigilan sin cámaras ni nada por el estilo y llegan a la conclusión de que hay un delador un niño le pasa información a isabela pero quién carajos es ese niño los principales sospechosos son don y gilda y ellos les pondrán una trampa al final el norman descubre que el delator es ray pero como lo descubriste es que no sabías que yo sabía que desde un principio eras el delator pues tú no sabías que yo sabía que tú ya sabías que yo era el delator y ahora soy un agente doble y manipularía mamá pues tú no sabías que yo sabía que tú sabías todo lo que yo ya sabía bueno ray trabaja para isabela bajo dos condiciones que no se lo lleven y que por cada trabajo ella lo recompensaría ray los ayudará pero con una condición que norman engaña a enma y solamente ellos se salven al día siguiente ray le dice a enma que él es el traidor y ella se enoja con él pero al final le dice que ya no está solo y que confía en ellos en la noche los cinco niños hablan sobre un posible cuarto secreto donde isabela se comunica con la organización pese a que les hayan dicho que no entren don y gilda lo hacen entran y descubren la verdad ya que en mano les había dicho que los niños mueren cuando salen de este orfanato don después de golpear a norman y ray está a punto de hacerlo con enma creo que escogí malas palabras pero se detiene entiende que no le dijeron nada porque es un inútil y llora de frustración al final todos se reconcilian y el plan morritos en fuga continúa al día siguiente ray está con isabel a quien le dice que él será el próximo la hermana carol se encuentra con los niños y les dice que los descubrió que trabajen con ella que ya los ayudará ellos escaparán y ella podría convertirse en la nueva madre de este orfanato también les cuenta que existen otros orfanatos y que las niñas a partir de los 12 años pueden escoger entre ser comida o ser futuras madres cuando se convierten en aspirantes se les implantan chips en el pecho y si intentan escapar morirán electrocutadas ellos aceptan colaborar con ella ya en el almuerzo isabella le dice a carol que ahora es una madre que aliste sus cosas y se vaya al orfanato 4 carol no confía en ella y deja una pequeña caja en la cama de norman esto les ayudará a los niños para que puedan escapar y saber hacia dónde ir y efectivamente todo era un engaño carol se encuentra con la abuela quien sería algo así como una madre superiora ella intenta acusar a isabella pero a la abuela le vale madres al final carol es asesinada por un monstruo isabella ya se deshizo de caro ahora falta ray ya que descubre que la estuvo engañando todo este tiempo lo encierra en una habitación y va atrás enma enorme quienes querían subir encima del muro para explorar y rey se encargaría de distraer a isabella pero todo se fue al carajo isabella los descubre enma trata de detenerla para que norman continúe pero isabella le rompe la pierna y les dice que abandonen sus sueños y mueran por cierto norman será recogido mañana todos están tristes porque norman morirá como última alternativa le dicen que escape él trata de hacerlo pero no puede ya que del otro lado del muro se encuentra un alcantilado norman se los dice y para que ellos escapen elabora algo así como un mapa de los alrededores ahora sí adiós norman emma arma un alboroto para que norman escape una vez más pero el adiós es definitivo norman muere o eso es lo que parece no leí el manga pero no creo que esté muerto es triste la despedida y todo pero no sé algo no cuadra norman entra a un cuarto y no se sabe exactamente si murió o no en lo personal no lo creo pero si está vivo cabrón me hiciste llorar la puta madre bueno todo ya valió madres pasen los días tal parece que el plan morritos en fuga se fue al carajo hasta que un día antes del cumpleaños de ray día en el cual también se lo llevarían emma le dice que todavía hay esperanzas para que escapen ya que norman les dejó una carta con todo lo que tenían que hacer para escapar mira enma dile a ray que yo sabía que él sabía que lo descubriría pero lo que él no sabía es que todo esto yo ya lo sabía y sé que él no sabe lo que yo sé y que descubrí todo lo que él sabía y ese pendejo quiere quemarse sálvalo maldita seas quiero reírme en su cara a no espera ya estoy muerto salvense la puta madre y eso fue todo lo que dijo pinche norman y es así como la operación morritos en fuga comienza ray se quería quemar para que no se lo coman enma lo evita le corta su oreja donde estaba el transmisor y le hace creer a isabella que ray se estaba quemando duele oye ray esta no era la oreja vení que te voy a cortar la otra no mames bueno eso no pasó al final logran engañar a isabella enma también se corta una oreja y el plan continúa todos los niños ya saben la verdad los menores de cuatro años serán dejados atrás para que más adelante vuelvan por ellos solamente uno de ellos sabe la verdad fin todos los niños suben encima del muro todo el tiempo que había pasado les había servido para encontrar una forma de cruzar el acantilado y lo cruza isabella llega pero tarde y los morritos logran escapar todo gracias a norman algo que no mencioné de hecho podía modificar este vídeo pero soy hueón bueno ray tiene un síndrome que le permite recordar todo desde el momento en el que nació por eso es que él sabía la verdad del orfanato isabella empieza a recordar su pasado cuando era una niña ella tenía un amigo que tocaba una canción muy peculiar este niño se fue ya saben a dónde ella trata de escapar pero no lo logra al final es reclutada y después de unos años es embarazada y se convierte en una madre de verdad tal parece que ray es su hijo ya que lo encuentra murmurando esa canción peculiar que ella le cantaba a su hijo en el vientre isabella se rinde y les desea lo mejor a los niños los morritos siguen corriendo y por primera vez logran ver el amanecer y fin dale me gusta comenta y comparte pero lo más importante es suscríbete que tengas un espléndido día y hasta un próximo vídeo